Un hombre sabio dijo una vez que la Navidad se vive en familia que se canta en conjunto y se celebra con todos pero no siempre es así Hay gente que como Lucía, Carlos, Marta, Jaime, Emilio o Esteban trabajan durante estas fechas para que los demás podamos gozar de esta noche tan especial En Event One no nos hemos olvidado ni de ellos ni de todos los que trabajan en Nochebuena A todos vosotros, gracias Gracias por estar ahí y sacrificaros para que nuestras Navidades puedan ser mejores Gracias 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 Gracias